Vámonos con la información, en el Estado de México la construcción de un basurero terminó en vaya hallazgo de 800 huesos de mamut. Tienen 15 mil años de antigüedad. Lo que indica que es una, es la trampa que excavaron los cazadores. Y en el fondo de la misma se ve el cráneo de un mamut macho o adulto de gran tamaño que está precisamente en el fondo de la trampa. Este mamut debió medir cerca de 380 metros de altura y el colmillo derecho tiene 240 de largo y aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Nuevamente en Tultepec fueron encontrados restos de mamut, pero esta vez en lo que al parecer es una trampa, algo que no se había visto en México. Hace aproximadamente 15 mil años, es la última glaciación que fue un cambio climático a nivel mundial. Muchas zonas se volvieron más secas y esto permitió a los cazadores excavar trampas para cazar los mamuts o diversos animales. Este dato es muy relevante porque en México nunca se habían encontrado trampas prehistóricas. Esta trampa fue descubierta cuando se llevaban a cabo excavaciones para realizar un relleno sanitario en un predio en la zona ejidal de San Antonio Chahuento, en Tultepec. Y hasta el momento van más de 800 huesos de mamut. De acuerdo a las capas estratigráficas del sitio, y esto nos permite ubicar en el tiempo estos restos aproximadamente de hace 14 mil 700 años. En el lugar resguardado por el INAH se han encontrado todo tipo de huesos de por lo menos 14 mamuts. En esta parte de la excavación tenemos un húmero, es un hueso de la pata delantera. En esta parte, acá se ven las defensas o colmillos como se conocen comúnmente. Aquí ya están vendados con yeso, por eso se ven tan blancos. Y aquí está parte del cráneo, aunque en este caso está bastante maltratado por la antigüedad que tiene. En este municipio ya habían sido encontrados otros restos de mamut, al considerarse que esta zona en la prehistoria era un lugar propicio para ellos. Se sabe que había una fauna muy variada, pues además de mamuts había camellos, caballos, bisontes, perezosos. Es decir, toda una serie de animales del pleistoceno era un medio ambiente muy favorable. Ahora continuarán las excavaciones y rescate de restos que posteriormente serán exhibidos en el Museo de Mamut que existe en Tultepec. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.